Hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal les saluda Lure, el día de hoy les estaré mostrando unas cositas más que estuve encontrando en la farmacia de Walgreens, estos productos como todos saben hoy se fueron al 90% de descuento, esto pues es hasta agotar existencias o que la tienda lo termine pues removiendo para poner producto nuevo, en sí son los productos que son de verano, si ustedes no encuentran estos productos etiquetados con el 90% de descuento lo que pueden hacer es preguntarle al cajero lo que son los precios o si en su Walgreens ustedes tienen algún checador de precios entonces los pueden checar ya que en ocasiones en algunas tiendas no los etiquetan. Ya les estuve compartiendo temprano un en vivo con otros productos que estuve encontrando, eso depende mucho de la tienda en la cual ustedes vayan, en algunas tiendas tienen más productos, en otras tienen menos, también depende mucho pues del tamaño de la tienda verdad, entonces aquí estuve yendo a otra Walgreens y me estuve trayendo otros productos que estuve encontrando en liquidación. En esta Walgreens que fui estuve encontrando estos calcetines que son para bebés, aquí está de qué manera se ve, estos traen la cantidad de dos paquetitos, estos de aquí tenían un precio regular de 4.99 cada uno, ya con el 90% de descuento nos quedan por 49 centavos cada uno que el precio pues está súper bien, 49 centavos cada uno, de esos me estuve trayendo la cantidad de dos, aquí tengo el otro, me estuve trayendo estos dos de aquí ya que no me acordaba que tengo una vecina que está embarazada, va a tener un niño entonces se me hizo súper bien aprovechar para hacerle un detallito cuando tenga su bebé, primeramente Dios, entonces hacerle un pequeño detallito, esto está súper bien para un baby shower, para si ustedes van a tener su bebé o para regalárselo a alguien que lo esté necesitando, está muy bien. También estuve comprando este otro que es un set de bandanas, esto trae la cantidad de dos, aquí está este que trae estos delfines y está este otro que tiene estos cangrejos. Este también se me hizo súper bien para un detallito, aquí nos dice que es de 0 a 24 meses, este de aquí tenía un precio regular de 4.99, ya con el 90% de descuento nos queda por 49 centavos que también está súper bien y pues trae la cantidad de dos, entonces ahí está este otro producto para si ustedes no los encuentran etiquetados, la mayoría de ellos son de esta marca, aquí está, son de esta marca los que están con el 90% de descuento, encuentran de distintos. También en esa Walgreens que llegué, encontré estos vasitos, estos también están bien bonitos, miren, estos se ven de esta manera, estos son como termos, aquí tienen su tapadera, estos de ahí tenían un precio regular de 9.99 cada uno, estos también ya están con el 90% de descuento, nos están quedando por 99 centavos cada uno, que también está súper bien, estos para un detallito también están súper bien, si ustedes tienen algún regalito que hacer, eso pues nunca pasa de moda en realidad, ya que pues siempre tomamos café, traemos alguna bebida, entonces también está muy bien. De estos yo me estuve trayendo la cantidad de dos, también estuve encontrando este otro que también es un termo, ahorita se los voy a estar mostrando, déjenme nada más quito esto, aquí está, este se ve de esta manera, este también es un termo, ese de ahí costaba a 10.99, ese estaba por 10.99 y me estuvo quedando por un dólar con 9 centavos, si no me equivoco, creo que si ese es el que costaba 10.99, porque también aquí tengo otro que está 14.99, la verdad no recuerdo bien, pero está también con el 90% de descuento, también lo que estuve comprando es este de aquí, ese también está con el 90% de descuento, este que es el tiburón, ese tiene un precio regular de 14.99, de estos se encuentran de distintos colores, está este amarillo, encuentran azul y también rosita, entonces está 14.99, ya con el 90% de descuento nos está quedando por 1.49, que también está muy bien para hacer algún regalito. Aquí está de qué manera se ve y pues este tiene aquí su musiquita, aquí le aprietan y aquí tiene el sonidito, entonces también este está muy bien, este lo pueden guardar hasta para los detallitos que son de navidad, ustedes lo pueden guardar. Había más juguetitos, había algunos de Mickey Mouse, pero yo esos no me los estuve trayendo, solamente me traje este, ya que pues a mi niño le gusta mucho, entonces aproveché ahorita que está liquidación. También lo que estuve agarrando es este Koala, este es de la misma marca, aquí está, este también está con el 90% de descuento, este tenía un precio regular de 5.99, ya nos está quedando por 59 centavos, que el precio pues también está súper bien, ese también lo agarré para ponérselo a mi vecina y en su regalito, entonces ese está muy bien, ese también es para bebés de 0 meses en adelante, entonces está súper bien para un detallito. Otro vaso que también encuentran en liquidación es este otro, ese también está muy bonito, aquí está de qué manera se ve, es como tornasol, aquí está lo que es la marca para si lo quieren buscar, también pues de esa manera lo pueden ubicar mejor para si no los encuentran en la sección donde están los demás productos, ese de ahí tenía un precio regular de 14.99, ya con el 90% de descuento nos está quedando por 1.49, de esta marca encuentran más productos para si ustedes quieren preguntar lo que es el precio, ese vaso también está súper bien, también es como un termo. Aquí está este otro también que es para bebés, aquí está, es la misma marca, aquí se las muestro, por eso les digo que se ubiquen por esta marca, esta también es de 0 meses en adelante, aquí trae pues los animalitos de la granja, este aquí tiene para que ustedes los pueden sacar y pues el bebé esté jugando o lo vayan enseñando con los animalitos, este de aquí tenía un precio regular de 14.99, ya con el 90% de descuento nos está quedando por 1.49, se ve de esta manera. Aquí tiene el caballito, tiene este otro que es el puerquito y por aquí tiene este otro que es el pollito, entonces ahí está, este otro juguetito que también está con el 90% de descuento. Otro más que estuve agarrando es este también, es para bebés, aquí está lo que es la marca, este de aquí estaba por 5.99, ya con el 90% de descuento me estuvo costando 59 centavos, aquí está. Y pues están de buen tamaño, no están tan chiquititos, aquí está el juguetito, está muy bien también para hacer algún detallito, este también está súper bien. Y también me estuve trayendo esta plantita, se ve de esta manera, esta costaba 5.99, ya me estuvo quedando por 59 centavos, que el precio también está muy bien. De estas también encuentran distintas, ya es cuestión de que ustedes chequen en sus tiendas. Ya saben que esto de la liquidación, pues en ocasiones varía mucho en cuanto al producto, ya que como les mencioné al principio, hay Walgreens que están más grandes, otras más pequeñas, en una se termina más pronto el producto. Entonces aquí les voy a estar mostrando el recibo para que ustedes vean los precios. Aquí está, miren. Ahí está todo con el 90% de descuento. Aquí está, aquí yo compré una bolsa, fueron 25 centavos. Mi subtotal 11 dólares con 3 centavos. Para pues no sacar tanto dinero de mi bolsa, lo que hice fue redimir 10 dólares en Walgreens Cash. Aquí está. Yo pagué con 10 dólares en Walgreens Cash, ya solamente estuve pagando lo que es la diferencia en efectivo. Entonces pues muchísima suerte, ojalá ustedes puedan encontrar más cositas. En algunas Walgreens hay ventiladores, hieleras, entre otras cosas. Al final de este video les voy a estar dejando el enlace al primer video que les estuve compartiendo para si ustedes quieren verlo y ver otras cositas que ahí estuve comprando. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si de nuevo visitando el canal te invito a suscribirte. Hasta luego. Hasta luego.